Miren esta hermosura de planta, es la pingüíncula, es una planta carnívora letal para los insectos. Miren esta hermosura, los colores. Apreciémosla, miren la hermosura. Miren, veamos el yarumo, miren. Y otras variedades, miren. Escudo Guayanés. Bien, seguimos recorriendo toda esta hermosura. Aquí nos adentramos. Esto es un viaje al interior de la selva que estamos viviendo. Qué hermosura. Y aquí, en otro recorrido, seguimos. Secretos Victoria. Vemos otro estanque. La hermosura. Y vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos un indicador. Es este. Oh, qué maravilla. Y aquí es nuestro maravilloso... Y escuchamos unos sonidos de la selva. Y aquí estamos, Fungal, Tree of Light. Y este es un filodendro. Y aquí está la hermosura. Y aquí está la hermosura adentro. Un caracolí. Un cola de pato. A ver. Este es un zapotillo. Seguimos con nuestro recorrido. Está como enfermo porque lo tiene un amarrato. Ah, debe ser que está llegando afuera y todo el mundo se metió. Gracias.